¿Qué tal si se quedó paralítico? La verdad, nos conviene a nosotras. ¿Cómo puedes decir eso? Porque no soy hipócrita como tú. No acepta, eso te va a facilitar la vida. No sabes lo que daría por estar con él, Juan. Ayudándolo a que se recupere, pero no. Ese lugar lo tiene de nuevo Isabela. Conmigo vas a aprender todo lo necesario para manejar un negocio, ¿eh? Pero sobre todo, a quitarte del camino todo lo que te estorbe. ¿Sabes qué me dijo la Ángela? ¿Qué? Que debería estudiar una carrera. Claro, ¿y con una carrera piensas hacerte rico? Yo no pienso ser un mantenido, chula. Fernanda. ¿Qué haces aquí? 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 Gracias por ver el video.